Esta es una canción también de amor No se asusten La canción se llama La doró a mí Tu sesos, tus ojos, tus labios, tu risa, tu vida Toda es mi droga Me danza desde las alturas hasta la lona Y en un huevo cerebro me pierdo en su bosque carnal Estallando en fuegos y locuras Arramándose mi ternura Tuveada por mi anatomía me mete en mis venas como las rodas Con la magia de las dudas y las escobas Un ciclón universal, una llave y una luz Entrarán por el ojo de una cerradura Penetrando todas las ranuras que hay Legalízate mi amor, deja que te consuma El elixir, el incienso de este ritual Tan viejo y tan natural Corre por la sangre mía Este ardor, esta alegría Tu olor también sigue siendo La droga mía Hay pueblos vecinos que vagan adioses con hierba sagrada Y yo te lanzo de la luna hasta la almohada Caballando con tu amor Estallando en fuegos y locuras Arramándose mi ternura Arramar Legalízate mi amor, deja que te consuma El elixir, el incienso de este ritual Tan viejo y tan natural Corre por la sangre mía Este ardor, esta alegría Tu olor también sigue siendo La droga mía Corre por la sangre mía Este ardor, esta alegría Tu olor también sigue siendo La droga mía El elixir, el incienso de este ritual